La liturgia de la Iglesia en su caminar cuaresmal, en el segundo domingo, en la segunda semana de la cuaresma, presenta como ícono para nuestra meditación la transfiguración del Señor. ¿Qué es la transfiguración del Señor? No es un simple acontecimiento, es lo que comúnmente denominamos una teofanía, manifestación, teo de Dios, una manifestación de la divinidad. Jesús ha ido dándose a conocer a lo largo de su vida, con sus hechos, con sus dichos, con sus acciones, y la gente lo ha ido reconociendo como el Dios de la vida. En el monte de la transfiguración, junto con sus discípulos, Él aparece hablando con Elías y con Moisés, y una voz de lo alto que dice, Este es mi Hijo, el más amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escúchenlo, síganlo. Es una manifestación, reconocimiento de Dios Padre hacia el Hijo, que se ha llenado de luz, de la luz de la gloria, para anunciar que después de su muerte va a venir la resurrección. En el fondo es un anuncio profético de la resurrección. Y por eso, Pedro y sus compañeros piden de quedarse allí, pero Él les advierte, no hablen de esto hasta después de la resurrección. Pero en el fondo es un anuncio profético de lo que va a suceder después de la muerte, de la pasión con la resurrección del Señor, la manifestación plena de la gloria de Aquel que vino a salvar. ¿Qué debemos hacer nosotros? En primer lugar, recordar que la cuaresma nos permite celebrar, prepararnos para celebrar, animarnos para celebrar y conmemorar la Pascua, es decir, la resurrección del Señor. Y que nosotros, por el bautismo, hemos sido identificados a ese Cristo, a ese Cristo resucitado. El día de la Pascua, la vigilia pascual y el domingo vamos a, domingo de la Pascua, vamos a renovar nuestras promesas bautismales, nuestras promesas de ser testigos de la resurrección. Y ya desde ahora, desde que nos bautizamos, por supuesto, pero ya desde ahora, en este tiempo de la cuaresma, estamos llamados a manifestar la luz, la fuerza, el entusiasmo de ese Cristo salvador. Cristo que nos salva, Cristo que nos da su luz, y nosotros somos, como nos enseña San Pablo, fiel reflejo de esa luz. Somos luz del mundo, nos dice el Señor. Y San Pablo nos recuerda que somos portadores de esa luz. Para eso, tenemos que estar muy vinculados, muy animados, muy entusiasmados con Cristo el Señor. Y ese es el mensaje, no solamente de esta semana de cuaresma, sino de toda nuestra vida. El mensaje de la Iglesia, llevar la luz del mundo, llevarla y transfigurarnos para mostrar la fuerza del Señor, la fuerza salvadora del Señor. Yo te invito, y me invito, nos invitamos mutuamente a ser luz, es decir, a transfigurar al Señor. Que nuestra vida sea como aquel monte de la transfiguración, para que la gente entienda que a través de nosotros se manifiesta Jesucristo el Salvador. Únete a nosotros, y todos juntos haremos brillar la luz de Cristo el Señor. ¡Gracias!